Tu alma y tu cuerpo, te dile Que venga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor Para, para A esa, que cuando está contigo va vestida de princesa A esa, que no te hace preguntas y siempre A esa, que no te hace preguntas y siempre Para que, te quiero, te Que no te pongas tu pega, que la de tu hijo de todas tus misterias Que quiero mostrar Qué pasó con Suce Que me hagas Venga Venga A esta, que juce Qué ngày Estás estúpida Que queremos ¡Venga! ¿Qué le queda, está haciendo feliz con la familia? ¿A ella no le toca vivir ninguna tristeza con nuestra alegría? ¿A ella también es tu? ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres probar? ¿No es tu misterio? ¿Qué quieres demostrar? ¿Qué vas a conseguir? ¡Suscríbete al canal!